¡Hola! ¿Cómo están amigos de Guadalcalería? Quiero darles a conocer nuestros instrumentos para ceremonias de temazcal como lo son las onajas y nuestros tambores. Y en primer lugar les voy a mostrar el tambor de 50 centímetros, miren este tamaño. Este es con amarre tradicional en piel y la piel es de mula y es un arro de madera previamente ensamblado. Y el sonido de este tambor es más fuerte, es grave. Y ahora les voy a mostrar otro tamaño, que viene siendo este, el de 40 centímetros, vean. También su sonido es grave y igual amarillo. Bien, pueden hacerlo en sus comentarios a ver que tamaño les agrada a ustedes. Entonces, aquí les voy a mostrar este que es de 35 centímetros, veanlo. Es un poco más ligero y el sonido es un poquito agudo. A ver que les parecen estos sonidos. Y ahora les voy a mostrar este que es de 30 centímetros, con amarre de fiola. Vean, escuchen los sonidos a ver cual más les agrada. Y este es de 25 centímetros, este es más para nuestros teques, pero también nosotros lo podemos cargar en nuestros bolsillos. Y aquí tenemos este pequeñito, que es ideal para nuestros teques, ideal. Y es de 20 centímetros, miren. Y así suena de esta manera. Y ahorita les voy a mostrar las zonajas. Estas, miren. Están hechas con bolas de cosecomate. Estas están talladas. Ustedes pueden elegir el diseño en la maraca, en los colores de hilos. Lleva estos huesitos que se llaman ayoyotes o son hueseras. Y suena de esta manera. La zonaja también acompaña al canto, lo que es el tambor. Y además de esto, ustedes pueden elegir el diseño que podemos plasmar. Otra cosa que les quería mencionar, que nuestros tambores pueden ser personalizados. Tú puedes elegir el diseño, así como ven en este. O algo que tú te gustaría plasmar en él. Y que también puedes llevar a tus ceremonias desde mascar, a tus círculos de canto. Este es otro diseño de tambor pintado. Veanlo. Cualquier duda, comentario, no lo puedes hacer. De hecho te vamos a pasar varios de nuestros diseños. Para que tú puedas elegir o puedas mandar tu diseño y te lo podemos hacer con mucho gusto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!